Este viernes culminó el campamento de verano que por una semana fue dirigido a hijos e hijas de empleados del Ayuntamiento coordinado por el Departamento de Infantes del Campamento. Rosani Bello, psicóloga del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes, explica algunas de las actividades que se llevaron a cabo dentro del campamento. Iniciamos el campamento el lunes 9 con la apertura allá en el Ayuntamiento, en el Salón de Actos. Ahí se hicieron varias actividades, el recibimiento de los niños, el recibimiento de la bandera, entre otras cosas. Todas las manualidades, se le habló sobre el reciclaje de basura, se le habló sobre medio ambiente, se hicieron juegos, manualidades, entre otras cosas. Cientos fueron los niños que participaron en actividades educativas y recreativas en el marco de este campamento, de acuerdo con los datos ofrecidos por sus coordinadoras. Joana Correro, NTN, su noticiero de Yomari.